como que se había neutralizado un poquito se tomaron un break como minutos de estudio otra vez este es juego de Lilla redondo mala pelota la dejan a medio camino ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pachuca! aprovechando el error quedó la pelota corta a medio camino y aparece la joven dorsal número 26 ¡Alizoto! toma un balón que quedó a la deriva lo manda a guardar a la puerta para poner esto 3-1 para las Tuzas todo producto de la presión de Pachuca o sea Blanca Félix no sé si empezando por ahí compromete un poco el balón al mandarlo con Carla Martínez definitivamente es la que comete el error porque le deja a Mercedes ese balón a Alizoto, le pone el pase y bueno no sé si acaban de superar el error porindo... no sé si acerentes